Hola, hola chicos y chicas, mis amores, ¿cómo están en el día de hoy? Hoy les traemos el menú de hoy. El menú de hoy es arroz blanco, habichuela grisada negra y belejena asado con pollo. Véalo. Vámonos. Véalo. 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 ¡Papá! Voy a hacer un video. ¡Papá! Estamos donde tú estás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mamá